El nuevo animal miró alrededor. Inmediatamente fue y eligió un lugar al lado de la bestia más perezosa de todo el establo. Al ver esto, el amo le puso un yugo y lo llevó de regreso al mercader. Ya escuchamos esa historia. ¿Ya perdió su significado? Pero si la contaste recién, cuando fuimos al manantial. ¿Quién eres? No lo sé. La caída. Lo tengo. Lo tengo, Tilk. ¡Tilk! Lo tengo. Lo tengo. Lo tengo. Lo siento, Tyler. Eh, Siler. Sargento Siler. Siler. Tres, por favor. No es una ciudad perdida. Hay una ligera diferencia cuando se usan traducciones Asgard. Recuérdenlo. Disculpe. Permiso, permiso. Hey. ¿La mayor Carter? Ah, está en la oficina del general Hammond. Gracias. Según la información de los Tophra, Anubis está acabando rápidamente con todos los señores de la guerra. Lo tengo. Ojalá no sea contagioso. Ajá. La ciudad perdida. De la tablilla. ¿La encontraste? No es la ciudad perdida. Nunca tuvo ningún sentido. La tablilla está en dialecto antiguo. ¿Cómo pudieron perder una ciudad? Y si lo hicieron, ¿por qué llamarla perdida? Lo habían llamado por su nombre, ¿no? Señor Quinn. No es la ciudad perdida. Es de los perdidos. ¿Tienes las coordenadas? Hay una referencia en una traducción que hizo el Dr. Jackson en la Biblioteca de las Cuatro Razas. Es de una ciudad de los antiguos llamada Visuban, el lugar donde comenzó la plaga. Esa ciudad iba a ser la joya de todo el imperio de los antiguos. Pero estaba en construcción cuando comenzó la plaga. Dos palabras. Coordenadas. Hace cuatro años, cuando el coronel O'Neill recibió el conocimiento de los antiguos en su mente, una de las cosas que hizo fue anotar una serie de coordenadas en la computadora del CSG. ¿Cuántas logró ingresar? Enviamos sondas y las catalogamos lo más rápido posible. Cualquier planeta que sea relevante va a la lista de misiones. ¿Pero a cuántos de los planetas han enviado sondas? A menos de un cuarto. ¿Crees que anotó las coordenadas al azar o pudo hacerlo en una especie de orden? Bueno, supongo que sí. Pero si Visuban no se había terminado cuando la antigua civilización cayó... ¿Quieres decir que la ciudad que buscamos es la última de la lista? Estamos yendo de la primera a la última, ¿no? Envíe una sonda. No estamos hablando de un resfrío corriente, Carter. Fue una plaga. Señor, ¿no llevamos máscaras cada vez que viajamos por el portal? Siempre existe la posibilidad de exponernos a algo peligroso. Bueno, este lugar se llama la ciudad de los muertos. Ciudad de los perdidos, en realidad, señor. No por falta de sentido de la dirección.